Música Que sangre en la mano Música Que bonito canta Música Vamos a ver Como brillas Como para allá Yo pensé que era para acá Eso Cuando yo me muera Cuando yo me muera Yo no quiero llenar Yo no quiero penas No quiero tu libertad Yo no quiero nada Y lo único que quiero Añadirme Una serbata Por la madrugada Bravo, 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 bravo Hoy, 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 17 Hoy, 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 17 Hoy, 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 17 Con todos mis amigazos Espero que todos estén contentos Eso es todo Y vamos a continuar con más canciones Porque van a tonar aquí Los compañeros Y ya estáis